El equipo entrerriano, equipo de Paraná, 83 a 70 Otra victoria visitante Con un primer tiempo que terminó 68 a 54 Para Sionista Se jugó en el Fortunato Bonelli De rojo como siempre Belgrano Por lo menos como siempre cuando juega de local Sin embargo Y tras un tercer cuarto que había finalizado También con victoria visitante Terminó ganando Por 13 de diferencia Con el Fortunato Para conseguir el equipo de Paraná La tercera victoria Tiene dos derrotas Así vamos cerrando nuestro resumen La Bayern Múnich con Demichelis